Las principales compañías del mercado han confiado en su trayectoria, permitiendo que su sistema esté conectado directamente con sus servidores, lo que le da transparencia, confianza y el mejor precio. Hablamos con Marcelo Rifas de teneseguro.com. Lo vemos. Marcelo, contanos qué es teneseguro.com. Buenos días. Teneseguro.com es la posibilidad de poder cotizar en línea todas las coberturas para tu vehículo con todas las compañías de seguro. Es una forma sencilla, simple, de ingresar a nuestra página web y poder ahí comparar los precios de todas las compañías. No solamente los precios, que por ahí parecen ser lo más importante, también las coberturas, las características, lo que te incluye una y otra. Y dentro de una misma compañía, por ahí, también ver las posibilidades que te ofrece cada una de ellas. ¿Cómo es la forma para cotizar? Bueno, es muy sencilla. Realmente la página es muy simple. Vas a tener que cargar esa información que en general te piden los corredores de seguros. Nombre de la marca del vehículo, año, modelo, zona de circulación, si manejás más frecuentemente en Montevideo o en el interior. Y de ahí en adelante, el cotizador te va a dar una serie de informaciones que tienen que ver con todas las compañías y las coberturas. Y verás un detalle muy, pero muy gráfico, ¿sí? De las coberturas que tiene cada una de ellas. Vas a ver los símbolos, como se pueden ver en pantalla, y aquellos que están pintados en verde son los que están cubiertos y los que no están. ¿Cómo se encuentra actualmente la empresa en el mercado? Bien. ¿Tenés seguro? Tiene más de 15 años ya asesorando a sus clientes en el mercado de forma tradicional, con más de 150 colaboradores profesionales que justamente siempre están a disposición de nuestros clientes. Pero en los últimos años hemos entendido que es muy importante aplicar tecnología justamente a lo que demanda el mercado. TeneSeguro.com es una clara manifestación de eso, ¿no? Hoy tenés la posibilidad de entrar a un sitio web, de comparar, de ver los precios, de conocer qué te ofrece cada una de ellas. Eso creo que es la invitación más importante que tiene TeneSeguro para todos los clientes. De que de aquí en adelante puedan comparar. Al final de la comparación podrás tomar la decisión que vos quieras. Podés hacerlo tal vez antes de comprar un vehículo, en el momento que te vas a renovar. Y te invitamos realmente a que tengas la experiencia y que puedas confiar como 40.000 personas que ya lo hacen en TeneSeguro.com. Muchas gracias. Gracias a vos.